Prendemos la cámara, que chimba Huevo con arroz y arepa con pesita Ey, somos 3 mil Ey, somos 3 mil, prendemos cámara Prendemos, prendemos, prendemos Y... Bienvenidos A esto que se llama Descom Uy, cue puta, nos vemos muy chimbas Demasiado, no es que nosotros somos chimbitas Nosotros somos chimbitas El programa de hoy se llama Un día sin Juanfer Un día sin Juanfer Hay gente que entendió Un día siendo Juanfer No, no, entendieron fue eso Un error de ortografía del editor Un día sin Juanfer Dato curioso Hoy estoy parchando con él ¿Qué tal? Me dijo que en la noche nos veíamos y me echó Pero en la noche, o sea, viene Llegó Ey, acabó de llegar Juanfer, vení Vení, vení Acabó de llegar Juan, Juan Juancho Ay Juancho, Juancho Digo Juancho Como está pegando el calor en Argentina Juancho, sí Es que está pegando el sol en Argentina El verano está duro El verano está duro Viene de Argentina de un fin un poco soleado Sí, un poquito Poquito 65 grados centígrados 65 grados Juanfer, bueno, ¿cuál fue el gol más importante de tu carrera? Eso es esto Un hombre de pocas palabras Juan Fernando Pero él habla en la cancha, él habla con el balón en la zurda cuando la acaricia No sé, muchacho no era Juanfer definitivamente Creo que no era Juanfer Es que en Argentina estaba haciendo mucho Osso Jajajaja Llegó el Papi, ¿qué va a tomar? Coca-Cola Pruébese eso y dígame si no has bebido a los tíos Ah, no, hágale bienvenido Pruébese Pruébese Ah, es que es peor ¿Le siente el cuque? El hombre Sí, señor Bebido a Dios Sigan, bienvenido Dale, papá, sentate Sentate Él llegó Juan, hombre ¿De dónde? Del Soco Del Soco Del Soco Somalia Somalia Somalia, Somalia Tienes pocas palabras en inglés En español ¿Por qué dices Dubái? Dubái Dubái ¿Qué dices Dubái? No sé qué es Dubái ¿Qué dices Dubái? ¿Qué dices Dubái? Acá no somos de Dubái Y dale, dale guapé Y dale, dale guapé Y dale Bueno, está comiendo bien Lo critica que por gordito Pero el talento para tesoro Mostrando la zurda Sino que Él no es que sea gordito Ahí Ahí está La zurda Es que es Nalgón Nalgón Es que ¿por qué pusieron a Ironin por dos? No Los piróns Es que no Es un patrocinador súper especial, huevón Miralo ¿Qué? iPhone Apple nos está apoyando Increíble Gracias al dueño De algo ¿Pues qué llamas? Smart No, ese es ¿Sabes qué? Apple Pero sí la mejor empresa para comprar iPhone en Colombia O sea, vos pensás que ellos venden más barato que Apple Sí Prácticamente Prácticamente Miro, y lo mejor de todo es que te dan facilidades de pan Por ejemplo, yo llevo este celular, me dan uno nuevo ¿En dónde? ¿Y no tengo que pagar nada más? ¿En dónde? Ah, si hay que llevar la carta No, si hay que darle Obviamente En Tojo Technology ¿Cómo? ¿Cómo sale en Instagram? Tojo Technology Ahí está Podemos poner el link Para que vayan Y azotémosle entonces el último post, ¿ok? Sí, antes de que llegue Juanfer, bro Porque ya quiero despreguntar Ya Llego ¿Qué más, papi? No ¿Está bien? No sé si se puede mirar con él Sí No, pero la idea era que todos engañan ¡Ey! Volvímosle pues a ese post de todo Oiga, hoy Hoy incluso tenemos Tenemos Vamos a dar Ah, voy a regalar un balón firmado por los desconectados No, pero eso para qué Ni yo lo quisiera Y por Y por Juanfer Juanfer Quintero Tranquilo, no era ninguno de esos gorditos Ahora sí Lo vamos a firmar y lo vamos a regalar ¿A quién? A los más activos en los post de Tojo Technology Al comentario más creativo en el último post ¿De quién? De Tojo Technology ¿Y dónde está el link web, vos? En Instagram Ey, Pizzabo, muchas gracias De ventas de boletería para este 15 Va a ser en un bar en el Lleras Solamente quedan como unas 30 o 40 boletas creo Porque ya se vendieron las otras 15 Entonces ¿Qué? Sí, las otras 200 215 ¿Y más? Solo nos quedan palco Un millón para 10 personas Hoy tenemos Palco Soba Palco Una Hueva Palco Oreja Palco Diamante Y Manzi Perroa ¿Cuánto vale palco Una Hueva? Padre como una hueva Falta dame un palquito de palco de pavendo Falta dame un palco de pavendo Falta dame un palco de pavendo Un palco de pavendo Más o menos estaba en, más o menos En medio 28 mil pesos. Incluye botella. Oiga, todos los que compren boleta les incluye un saludo personalizado de Eric Pavón. No, copa mierda. No, ¿cómo le voy a mandar un saludo a 18 personas? No me da... No, vamos a llenar esa discoteca. Los de allá, los de atrásito. La gente, están coordinamente invitados. Encaja, Juanfer no vino. Pero tienen que pagar. Pero somos 4 mil 500 personas. A ver. Mamá, te amo. Desearía estar allá, pero la idea es salir adelante. Y esta gente nos está apoyando mucho, entonces no los podía abandonar. Así que vayan y déjenle en Toho Technology un mensajito a doña Elsie. Pero el show también. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Para que lo sigan apoyando. Para que les da... Que le regalen un saludo a mi mamá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos muy... Vamos a estar muy serios porque llegó tarde la chimba. ¿Quién se cree? Muy reofendidos por la selección colombia. Está con nosotros esta noche. ¡Juanfer Quintero! Pero fíjate. Ah, no. ¿Cómo llega tarde? ¿Cómo estás? Mi bro. Eh, bro, sale. Para eso te... No, ¿vos vas acá? Ah, yo en la mitad. Sí, sí, sí. No, más bien bravos con vos. ¿Por qué? No, por llegar tarde. ¿Qué pasó, Eri? No, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, papi, cansado. ¿Viste? ¿Cansado? Bien, también cansadito. Ey, gracias por venir. De jugar ahorita. No, pero se no jugó así. Con ustedes. Ay, yo le dije a toda la gente que había jugado. Yo sí jugué. ¿Más si no no jugaron? No, yo sí. Yo sí le metí unísimo. Se jugó cinco minutos. Me dijeron que lo lesionaron y que a Airon no le vieron ni una cobrando tiros libres con derecha y con izquierda. Sí. Pero si usted no jugó. O si estaba en la tribuna. Sí. ¿Usted no jugó? No, no. Oye, historias, historias que yo haya visto de Airon jugando. No. No vi. Lo vi sentado en el banco grabando al otro y sale el banco también. Ese entró y a los dos minutos le pagó una patadita y se salió aquí. Patadita, Juan Fernando. Patadita. Ay, papi. Cuando me da el si entere que usted jodió el pelado. No, yo no. No, yo le dije que había visto a tú. O sea, ahí había que hacer una condenación. Ahí hay problema. Mamá es que demanden, no tiene plata. Mamá es así. Vamos a ver. Bueno, la vuelta es muy sencilla. Estamos en vivo. Ah, o sea, ya has hecho muchas entrevistas, ¿cierto? Estamos ante 50 mil pesos. Ah, ok, perdón. No, perdón. Estaban esperando. Es increíble, 75 mil personas. Estaban esperando. Ahí hay 75 mil. Ahí las puede ver, ve. Sí, 75 mil. Increíble. 75 mil. Sí. Ah, ya vio. Ah, no, se bajaron a 70 mil. Se bajaron a 70 mil, 70 mil. Se bajaron a 70 mil. Ahí está el número. Juan Fer, la ponerte pensaba ya. Sí, sí, sí. 70 mil. 70 mil. 70 mil. Sí, increíble. ¿Cuántos le caen al monumento? Es porque es desastre. Ahorita 82 mil. Bueno. Ah, bueno. Casi tenemos el monumental lleno. Casi tenemos el monumental lleno. 70 mil personas. No. Una mierda, papá. 7 mil. Juan Fer, bueno, cuéntanos. ¿Qué estabas haciendo? Ya estás en casa, en familia, en vacaciones. ¿A qué te dedicas, bro? Pues, panita, la verdad, lo normal es estar con mi familia, con mi esposa, con mi hija, con mis amigos de toda la infancia, con mi hermano, mi madre, compartiendo realmente pues, con las personas que uno más amable. ¿Qué le gusta hacer a Juan Fernando cuando viene a Colombia? Eso. O sea, cuando no es futbolista, ¿qué es Juan Fer? Eso. Soy eso. Muy familiar. Sí, sí. Pero es bien raro porque la mayoría de futbolistas vienen a volverse mierda y a eso. No, no. No, no, no. No sé cuáles. Juan Fer acaba de decir algo que es verdad. O sea, él llega y comparte con las personas que quiere. Sí, siempre. Nos invitas a... Pues no, me invitan a casa de entrevistas, pero sí, los que quiero. Ah, sí. O sea, por ejemplo, si no estuvieras acá en ese maravilloso programa, ¿qué estarías haciendo? En mi casa. Parchado, jugando play, jugando... No juego mucho play, la verdad. ¿No? No, sí, siempre ahí. Pero los futbolistas siempre juegan play, juego. Bueno, no es que... ¿Trajiste matecito? No. ¿Quieres algo de tomar? Papi, algo, por favor. Tenemos soda. ¿Que lo han hecho? Sí. Pero no, ya te la traigo. Ey, pero vos no sos así. Sí, no. Es muy jambón. Ey, queremos contar... Contémosle la verdad algo a Juan Fer. No, 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 no. Sí, sí. No es necesario, no es necesario. No, Juan Fer yo creo que sabe. Vos a tu izquierda tenés al número uno. Al fan. Pero es la grupia. O sea, es que pregúntale a él cosas de tu vida. Más bien. No, 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 no. Es que la entrevista es a él. Muchas gracias, papi. Ahí está. Tienes que sacar lo que tiene ahí. Sacarlo, Eric. No, no, no. Sacarlo, no. No, no, no. No, no, no. Salud, salud. ¿De qué es fan Juan Fernández? Uy. Gracias. No, Henry solo quería salir. Henry solo quería salir. Yo soy fan de vos. A ver, yo creo, soy fan, fan. No, realmente no, no, no soy como muy, no muestro mucho como esa parte porque la verdad que soy un poco frío, pero realmente trato de llevar mi vida normal. Disfruto realmente lo que es mi trabajo. Soy una persona muy agradecida por eso. Pero en general no, trato de ser fan de los buenos momentos con mis amigos, con mi familia. Por ejemplo, en la música, eres de escuchar qué tipo de música. Sí, no, la verdad, sí, en la música soy melómano, escucho todo tipo de música, me encanta. Creo que me activa muchos sentidos a la hora de también ir a trabajar. Ok. Emotiva y pues bueno, sí, eso es. Porque, por ejemplo, estamos acá con un invitado mundialista, pero es que no lo están entrevistando cualquier pelagato aparecido. Gracias, soy yo. También lo están entrevistando tres mundialistas que estuvimos ahorita en el mundial de streamer haciendo el oso. No, no. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Cuál era la canción que más escuchábamos para ir al estadio? No. No. Música de diciembre, hueón. Limoncito con ron. Bueno, escucha mucho la de Dragon Ball Z, ¿no? Sí. Para ir a jugar. A San Miguel. A San Miguel. A San Miguel. A San Miguel. ¿Cuál es esa? El Chalá. El Chalá. Ah, pero es famoso para el Saiyajin, hueón. No, no. Esa te botella para jugar. Esa sí. Me encanta. Esa yo que también la escuché antes de un partido. Esa que sube la mano y grita, hueón. Ah, pues esa buena. Esa es buena. Ah, pero... No, es que niña. Pues cuando. Puede ser buena. Mendele panita. Panita, qué energía. Ey, Juanper. Viste... Pero ahí se notó el resultado del mundial. Hablando de... Semifinales. De ambas semifinales. Pues serán cuatro equipos. Oh, dos. Oye, chuchos. No, pero ya... No, pero felicitaciones. Gracias, bro. Ey, viste algún partido, viste algo. Para que sigan criticando a la selección. Oye, sí. Lo peor es que dijimos eso. Ah, no, sí, es verdad. Lo peor es que dijimos, no vamos a volver a criticar a los futbolistas. Uy, jugar es muy duro. No vamos a pelear con ellos, no vamos a gritarle al televisor, a partir de televisión. De verdad, cambia mucho todo lo que uno vive dentro de una cancha. O sea, es totalmente diferente. Nosotros entrenando en la Marte no nos pasa lo que nos pasa nada. No, era impresionante, era impresionante. Uno no tiene ni que era noción del espacio. Ah, es explícito, con mierda y todo. Sí, acá podemos... Acá, esto es un parche. Esto es como... No, no me puedes decir eso frente a las cámaras, Juan. Qué mal con todos los culitos. Henry, vas a regalar algo de esto, man. Uy, pero... No, no, esto es un parche. Desconectado es un parche donde estamos con cuántas personas? 10,500 personas. Como si estuviéramos en el patio de la casa, en la sala de la casa. O sea, lo que vos haces con tus amigos. Lo que usted quiera decir, lo que usted vaya a decir. Muchas gracias, muchas gracias. Sale en tu casa. Sale en su casa. Menos de esas cosas, pues, de que... Ah, sí, ya no. Eso sí, no se hace acá. Eso sí es en los parches suyos. Sí. El asado y que cada momentico carne no. Sí. Acá sí me catico. Chocla. ¿Cuál es la comida favorita de Juanfer? La bandeja paisa. ¿Bandeja paisa? Sí. Pero también es muy fan de los asados. Sí, claro. Y en Argentina, cada ocho días se destina. Igual que nosotros. Sí, sí. Ocho días, hija. Cada ocho días come carne en la casa. No, doña delce, arroz con huevo. Ey, bro, estás criticando. Y uno paga riendo. Juanfer, habla... ¿Cuánto te paga el riendo? No, yo pago bien. ¿Cuánto? Sí, trescientos mil. ¿Cuánto pago yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto te paga el arriendo? ¿Cómo así? Ah, ¿cuánto te paga el arriendo en esa casa? Como trescientos. Dos millones. O sea, yo les doy de correo. El arriendo. El arriendo vale dos millones. Pero desde que habilitaron la piscina de la parcelación, subió a dos y medio. Por piscina, pues, está. Vigan a este. Mal paridos. Bueno, Juanfer. No, pero usted, ¿cómo nos vio en el mundial? ¿Viste algo? ¿Viste algo? Es muy poco, pero vi el primer partido. ¿Serio? No traje el diablo. Ay, qué chismas. Uy, ese fue... Bien. Ey, pero es que los argentinos son jodidos. Uy, sí. Todos. Por ejemplo, cuando llegaste a Argentina, la primera vez, ¿cómo fue el recibimiento? Mal. Suave. Suave. Una gonorrea. Sí, me trataron fuerte. Sí, casi a Mugli. Sí, normal, normal. Sí, normal. Pero si ya tenía su recorrido, ¿no? Ya no servía de nada. No servía de nada. Y tocaba empezar de cero. Pero yo creo que cuando uno cambia de equipo y empieza en una parte nueva es de cero. ¿Pero qué situaciones vivías así como que vos decías, uy, qué gonorrea? No, la verdad es que la prensa es particular. La prensa es fuerte. Por ahí no te conocen, hacen comentarios que por ahí si no estás bien preparado te desequilibran y no sufrís. Pero realmente a mí no me... Ey, yo tengo una duda. Los futbolistas, ¿cómo se chapean? O sea, como por ejemplo yo chapeándome con él y como que... O sea, ¿cuántos seguidores tenés? O... No, eso no. No, pero de más que en la cancha cuando salgan... De más que en la cancha, ¿quién le has ganado? Sí, ahí sale el espíritu de cada quien y el ego y sale y mata al otro. ¿Qué has utilizado? Sí, o que hayas escuchado, que hayan usado contigo. No, no, realmente hay jugadores que sí hablan bastante. Me acuerdo una de Daniel Osvaldo, donde cogió y creo que a ese sábato le mostró paso, le dijo eso. De hecho, por eso fue el problema de nosotros cuando Jara apuntó el penal, un argentino se va y le dice a Jara, burro. Es que yo no sé pronunciar la R, pero ¿qué le dijo? Burro. Entonces apenas le dijo eso, Pipe, una vez se fue y lo encaró. Pero es como un insulto que usan mucho en la Argentina, ¿no? Como decir, te burro, no sé qué, o tengo más plata y puedo comprar a tu familia. Sí, sí, no, realmente... Entonces se lo insultaron muy feo, brother. No, no, yo le diría nunca eso, pero sí. No, 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 lo que yo he escuchado es que dicen, a mí no me dijeron eso en el Mundial. Porque, por ejemplo, uno cuando sale, pues... Nosotros que ya salimos del país, Juan, pero... Bueno, no, pero los insultos de la gente externa son muy suaves. Por ejemplo, aquí se insulta así que de carechino, pero allá son como, ¿qué? ¿Cretino? Y uno, ¿qué? Sí, sí. Es una mierda. Es un normal. Sí, es un normal. O sea, uno insultó como tan suave. A mí me gritaban mucho en la grava, es que papacito y yo. Sí. Puros manos. Bueno, sí, sí. ¿Papacito quién? Sí, no, no, le decían mucho, le gritaban mucho. ¿Qué? No, le decían eso que colombiano lindo, no sé qué, pero le decían papacito. Y Pipe medio escuchaba. Tan guapo, tan guapo, le gritaban. Pipe medio escuchaba. Medio, medio, medio. Medio escuchaba. Entonces, como que se hacía el bobo, decía como, hey, no escucho bien. Derecha hacia adentro, escucha. Hace esta hora, Juan. Oye, bueno, entonces el recibimiento en Argentina es suave. Ah, incluso ahorita tu hermano nos está diciendo eso, que cuando él empezó allá, fue duro. O sea, que también leen. Sí, sí, no, no, la verdad es que hace mucho juicio todo el tiempo y a uno simplemente le toca demostrar en el campo. Pero cuando ya llega un público. Ey, me vas a hablar. Ah, no, no, no. Es increíble. Cuando uno se puede defender es en el campo. El resto, ya lo otro. Y que cuando uno es un referente, lo tildan mucho más, ¿no? Digamos que vos. No solo referente. El tema es que cuando uno lo conoce, cualquier crítica, si no estás bien preparado, te... O sea, no tiene que saber responder. No, a mí no, no me importa. O sea, que hablen lo que quieran, pero cuando uno es seguro, como de uno mismo, pues, no pasa nada. Pero si te ofendían, ¿nunca decías nada? Nunca. Callao. No, o sea, agachaba la cabeza y al campo. No, yo no agachaba la cabeza a nadie, simplemente, simplemente que, pues, yo no voy a igualar, no me interesa igualarme con nadie. Yo juego fútbol, yo juego fútbol y ya. Pero bueno, eso en Argentina, en algún momento, en algún equipo, tuviste algún encontrado con algún compañero. No compañero, con los rivales, muchas veces. Pero, pues, bueno, se queda ahí. Queda ahí, ya. O sea, ya nosotros, al menos, pasó lo mismo. No, nosotros íbamos a pelear con los argentinos y terminamos de tirarse para atrás, ¿no, güey? No, yo sabía la vaca que me iba a sacar. Sí, sí, la presión. Yo sabía que aquí no me puse a alegar con esto. ¿Y por qué? Oye, nos dijimos de todo. Ey, vos sabes mi físico. Es que es regular. Bueno, malo. Entonces yo recuperé un balón, se la di para que rechazara. Y el maricano sabía qué hacer con el balón. Y yo botala. Y ya nos empezamos a insultar. Y yo, malo, hijo de puta. No, pero en todas, en todas. No, pero lo peor era yo en esa posición. Me iba y me sentaba yo con él. Y yo bien, mamá, yo llegaba y le dije, Dairón, ¿qué? Está cagado. No quiere jugar. Yo, sí, sí, sí. Me da vuelta. Salía yo al campo y le dije, Joder, ¿y qué? No, menos malo, el Pirón no quiere jugar. Y yo, sí, sí. Y yo, a la mitad de los dos. Qué huevo. Y yo, a la mitad de los dos. Y nosotros contándole el problema más malo. Todos los partidos nos puteamos. Pero son cosas que también quedan ahí. O sea, y cuando los argentinos nos íbamos a pelear con ellos, terminamos en la noche en las discotecas haciendo beso de tres con ellos. No, no, no. Pero usted, Pai. ¿A usted no trae el beso de tres? Son argentinos tan bonitos, huevón. Son argentinos. Son lindas. Sí. Terrible. Oye, Juan, pero una pregunta ya, como iniciando. ¿Vos qué hiciste con tu primer pago? O sea, con el primer pago que tuviste, no de 500 mil, sino ya de altito. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues la verdad es que, no sé, yo jugué en Envigado, cuando ganaba premios o normalmente cuando recibía mi salario, pagaba la renda de mi abuela, la renda de mi madre. Y pues lo que me sobraba lo dejaba para mí, pero en realidad fue como eso. Mi primer contrato fue así. Ok. Y ya el otro que dices ya es más millonario. Ah, me compré un carro, me compré una casa, hice esto, hice aquello. Sí. Después de eso, compré una casa con mi madre, un apartamento para vivir con mi hermano y mi madre, ahí ya tenía una hija, tenía la que vendía mi esposa en ese momento, pero a mi novia, pues bueno, ayudarles a ellos, cambié de casa a mi abuela, hasta a mi familia. Y pues eso fue como generar lo que yo hice. ¿Tú te criaste siempre como una trece? ¿Y viste allá tiempo? Sí, sí, soy de ahí. ¿Y cómo es crecer un futbolista en medio de la violencia, hombre? Lo que pasa es que en ese momento uno nunca iba a pensar que iba a ser futbolista profesional, ese era el sueño, pero fue difícil, fue un tiempo difícil, en ese momento había una operación Orión, no la sufrimos, y pues bueno, siempre el foco era ser alguien y representativo para ti. ¿En algún momento dijiste como que no, yo creo que no, no voy a educar? ¿Nunca? ¿Siempre dijiste voy? Siempre, adelante. Bueno, Juanfer, si no hubieses sido futbolista, ¿qué sería? No, hombre. ¿O qué te gustaría? No sé, a mí me gusta hacer muchas cosas, pero si no hubiera sido futbolista, no creo que, no sé, yo tenía tan claro eso que si no hubiera sido futbolista, ibas a ser futbolista. No había plan B, cero, no había plan B. A mí sí me tocó coger plan hasta, pues puta, hasta la D, no, horrible. ¿Y usted si no fuera streamer, qué sería? ¿Futbolista? No, pero. Yo hubiera sido futbolista. No, pero. Es que yo no tuve el apoyo de mi mamá. No. No, es que, Juan, esta semana vamos a conocer esa gran incógnita que es la mamá de Dairon. No, pero eso es porque yo tengo esa anemia. ¿Qué? Bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, en fin. Pero yo antes era más flaco, te lo juro. Sí. Yo a usted era muy flaco. Hoy subió un video. Hasta que llegó donde mi mamá y lo alimentó. Pero flaco Dairon se es como pobre, güey. Siento yo. Se ve mejor así gordito, reñerito. No me oyes. Y así le da mejor con las mujeres. No, men, están bien. Sí, están bien. Juan, pero un McAllen. Es una cosa. No. No, no le metes. No, güey. No, gracias. Porque esto es rojo con Coca-Cola. Eh, ¿hasta cuándo tiene vacaciones, Juan, F? No, la verdad es que no sé. Estamos ahorita solucionando unos temas personales con el equipo. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Pero en general no sé hasta cuándo. Seguramente a cada ocho y diez días tendremos todo solucionado. Ok. Juan Fer. Buena entrevista. Juan Fer ha ido a muchos mundiales. Mundial sub-20. Mundial 2014, Brasil. Hiciste gol. Mundial 2018. En Rusia hiciste gol también. Sacó su lado fan. Sí. Sacó su lado fan. No. Vieja. ¿Cómo te dio esa liga? No, y faltaba uno de clubes. Y mundial de clubes. Pero estaba hablando de selección. Su panita. Bueno, tiene cuatro. Tiene cuatro ahí. Y nosotros tenemos de a uno. De a uno. Y si sumamos uno, uno y uno. Tres. Pues estamos ahí. Entonces, pero. Buen paseo ese. No. Ese no fue un paseo. Eso nosotros vimos la verdad. Comprometernos con el país. El país lo notó. Y lo valoró. Y lo valoró mucho. Lo que el país no se dio cuenta es que eran cuatro equipos. Bueno, en fin. Ténganos como nos tienen bien. Pero increíble que a mí, por ejemplo, yo que siento que jugué muy mal. Yo decía, no, no voy a coger el celular. Y lo cogía y eran puros mensajes de apoyo. ¿Pues su mamá? Sí, mi mamá, mis tías. Yo tengo muchas tías y muchos tíos. Juanfer, cuando termina de jugar, mira el celular. Pero deja hablar. Ripe, deja hablar. No. No, no lo escucharía. Por eso siempre nos acomodamos de este lado para que nos escuche. Perdón, perdón. Dale palita. Oye, pero ¿se acuerda el celular? ¿Ese acuerda el celular? No, respóndele a ellos. Depende si ganamos y si perdemos una putea a la que viene. Pero normalmente no veo mucho las redes sociales. Me veo como el WhatsApp, mi familia, lo que importa, mis amigos. ¿Y tus amigos te critican? Sí, claro. Si no, no son amigos. Son los número uno que están ahí criticando. Claro. ¿Pero te ha molestado alguna vez? No, pero realmente al principio cuando uno es joven, sí. Cuando es uno por ahí inmaduro y cree que todo se lo sabe. Ya después uno sabe que se equivocó. Yo creo que uno no se puede mentir. Claro. Y si no lo critican, no son amigos. Oiga, una vez se molesta porque los amigos le dicen a uno algo que a uno no le gusta. Pero es porque le están diciendo la verdad. No, no, no. No tiene un comité de aplauso ahí, Jerry Viejo. Henry. O sea, es comité de aplauso. No. Oiga, este... ¿Cómo te pegó no ir a Qatar, esa eliminación de Colombia? Porque yo creo que toda Colombia la sufrió, la lloró, pero ¿cómo se vivió desde allá? No, es muy difícil, es muy difícil. Es una frustración grande. Un duelo que normalmente hace uno como jugador. Pero, pues bueno, la otra vez ya toca levantarse, ya colocarle el pecho y saber que lo que viene es más importante todavía. O sea, creo que uno ni en el triunfo, ni en las frustraciones o en los momentos difíciles. Entonces, claro, tiene que ser un poco más equilibrado y ya está. ¿Pero crees que estarás en el otro mundial o ya...? No, si les permita estoy. Ey, ¿qué crees que le faltó a Colombia? Para... punto. A clasificar. Punto. Wow. ¿Qué se pudo ganar en...? No, 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 hace parte del fútbol, perder. Hoy en día el fútbol es muy competitivo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. A mí me dio tanta rabia. Pero para ustedes, ¿dónde perdió Colombia la clasificación? Cuando nos llevaron nosotros dos a Barranquilla. Sí. Sí. Usted llegó al César Aos. Sí, nos llevaron a Barranquilla y ya no ganamos ni uno. No. Sí, yo creo que ahí fue... Pero para ustedes, futbolísticamente, ¿dónde estuvo el problema? No, yo no sé. En toda la eliminatoria... Es que hubieron partidos que sí se pudieron haber ganado. Es que hay mucha gente que dice, el gol que nos hace Perú. Que Ospina nunca equivoca. Pero yo digo que eso en general, ¿cierto? Y por ejemplo, el gol que hizo al último minuto Jerry Mina contra Ecuador y lo anulan. Hay muchos que dicen, se perdió ahí la clasificación. No, lo que pasa es que son momentos cruciales y particulares, pero en general es todo. Sí, obvio. Lo redondea, pero bueno, ya. ¿A cuántos días superaste eso? ¿Al otro día? Pues sí, la verdad es que sí. Ya uno, ese momento es muy difícil. Ya cuando vuelve uno a la casa y se encuentra con la familia, ya es otra cosa. Yo fui esa noche al hotel, por ejemplo, creo que contra Ecuador. Papi, no bajó nadie. Nadie, todo el mundo encerrado, todo el mundo con su familia. No querían ver a nadie, estaban tristes. Y hay mucha gente que piensa, ay no, ellos perdieron y ya están felices como nosotros que perdimos. Y estábamos bocachos ahí a la media hora ya. Pero era por lo de esa vuelta. Por la pauta. Sí, teníamos que hacer una publicidad, una discoteca allá en Sevilla. No, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Pero ya no porque nosotros estábamos más tristes por perder. Nos habíamos comprometido ya con esa pauta. Ejueve, pero ¿sí hay muchas discotecas de Argentina? Una que otra sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Chimba? Sí, es otro tipo de ambiente y obviamente por la cultura, pero pensé diferente igual. ¿Y las mujeres? El boliche allá, ¿no? Sí, el boliche, pero las mujeres bien. O sea, yo creo que cada quien en su sitio y ya está. Porque en España a mí me parecieron todas muy bonitas. Muy hermosas. Muy lindas. Pero no más lindas. Yo me sentía como en el Tesoro Cop. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, no coronamos nada. Ah, es que no escuchaban bien. No, no escuchaban las indicaciones del cuadro. Dale, Juanito. Pero tú le hablaban bonito. Es que le hablaban bonito. La esposa de Juanferme hablaba. ¿Qué? ¿Cómo? Ey, el hombre. Sí. Ey, el hombre. Ey, el hombre. ¿Qué te ha dado esa gana para ir tirando cajón? Siempre te tira cajón, güey. Siempre. ¡Velo, velo, 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 velo! ¡Ole, hijo, la olea! Es la especialidad, güey. Es la especialidad. Pero vos sabes, vos sos testigo que él es así. No pasa nada. ¿Pero él es buitrecito o no? No sé, no me consta. No, a mí sí. A mí sí. Ey, vos. ¿Con cuál es el compañero de la selección que te llevas más bien? Con mucho. Con casi toda la lluvia, pero realmente a mí se hace mucho tiempo. Somos amigos, somos parceros. Y el compañero ahí de... ¿Quién, con quién? ¿Con James? Con James. Sí. Ah, cucuteños. ¿Ya vengo a los cucuteños? No. Sí, porque James es cucuteño. Sí. Sí. Y yo también. ¡Qué bacana! Pues no me tiene nada que dejarlo. Sí, cucuteños. Ey, no, es que James... Vamos con las preguntas más futboleras. Ok, Jan. ¿Con qué? Yo quiero que Juanfer me arme una cosa. Ay, ¿qué quieres que te arme? Es que tenemos algo preparado, Juanfer. Para que nos arme un... Pues regalos no, acá no vamos a esas cosas. Sí, porque no hay. Ya vi, ya vi que... Mira, tenemos una plantilla... No, pero a ver si quieren regalarle cosas a ellos. Vale. Tenemos una plantilla y nos vas a armar tu once ideal. La plantilla la podemos... El once ideal. Si te dicen, ey, sácame tus mejores once. Sí, saque los mejores once. A los mejores diez. Entonces, ¿cómo sería la formación, primero que todo? A ver. 4-4-2. Yo... 4-3-3, más o menos. 4-3-3. ¿Qué le arme yo allá? 4-3-3. Ah, tienen tanto en común. Ya sabía yo que iba a pedir el 4-3-3. Dale, pues. Portero. David. Ay... A muerte, sí. Da Vincho. Bueno, pero con jugadores que... ¿Qué estabas? Sí, de la actualidad. La actualidad o... No, 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 no. No, es que me parece la vejiga. Al que vos quieras meter. Si me querés meter ahí de ese ahí. Voy a puerte a mí. Voy a puerte a mí. Yo juego por la espiatría. Dale. ¿Quién? A ver. Portero. Ospina. A ver. Sí. Ospina. Línea de cuatro. Sí. Lateral derecho... Camilo Zúñiga. ¡Zúñiga! ¡Zúñiga! No, ey, pero... ¿Quién es el que arma el equipo? Ey, ey, ¡cállate! No, pero es que... ¿Cómo es la cota? Jugártela, jugártela porque te está armando. Pero me la estoy jugando porque estoy preguntando si es el que yo... Quieras. Así que es un desafío contra nosotros. No. No, no, no. Un desafío contra nosotros. Contra Colombia Streamer. No. Ya la cambiaron. No, no, no. Arma el equipo tuyo. Zúñiga. Zúñiga. Meto a Davison Sánchez y a Yepes de centrales. Davison Sánchez y Yepes. Sí. Ay. Meto... Ey, Pato, ¿qué sabes? A lo con Henry, güey. De lateral izquierdo pongo a Pablo Armero. Zúñiga. Listo. Paremos ahí que mientras diseñadora como al productor. Vale. Entonces, repasemos la alineación, Dairon. Davido Espina en el arco. Davison Sánchez. Zúñiga. Yepes y... Miñía. Miñía. Armero. Ahí está. Entonces, por derecha. Ajá. El pirateo. Y... Por izquierda. Lateral izquierdo, Miñía. Armero. Pablo Armero. Pablito Armero. Ey, ¿cómo va viendo el chat esa formación? Dairon Gordo. Ahí está. Ahí está. Es una comunidad muy... Yo lo soy. Ey, ¿quién puso Yepes con Z? ¿Quién puso Yepes con Z? Oh, mierda. Oh, mierda. Yepes con Z, tal. No. A mí a mí le gusta el gol. ¿No? Que ching va a echar a mí. Esa línea de tres. Bueno. Eh... Pongo a... Wilmar Barrios de cinco. Ey, ¿viste el tropele en esos dices? ¡Qué muñe! Y se armó la muñequera. Pero le pegaron un par de uppers durísimos. Sí, pero él pegó también. Sí, obvio. Es que ese marica es gallito, ¿no? Es bravo. Es bravo. Uy, no, pero yo vi que lo cogieron entre tres y había uno que le tiraba puño por acá por león. Era muy feo. Barrios, a ver, yo me pongo ahí al ladito de Barrios. ¿Wanfer por izquierda? No, sí. No, derecha. ¿Derecha? Derecha. Ey, si querés, me... ¿Querda pipe para que escucha bien? No, tengo una re... Para que tenga la cancha acá, Marcelado. No se preocupe que la hincharon la va a gritar, pues. O si le grito, se hace desde los oídos sordos. ¿Te la deja mucho? De la reja mucho. Dale, Juan. El posi. El posi. Por el otro lado, pongo a James. James, David. Sí. Yo me acuerdo del día que fueron titular ustedes dos. Chao. Esto fue contra Polonia, ¿no? Sí. Uff. Va a par. Mejor equipo. Poff. Y adelante. Ey, dato curioso. No apuesto a nadie de... Desconectados. ¿Pero es que es...? O de nosotros. No, pues si el canal grande nos ponga. Sí. De canal. Sí. Delanteros. Extremo derecho, cuadrado. Extremo derecho, cuadrado. Por izquierdo, Luis Díaz. Ay. Lucho. Y nueve. Y nueve. El tigre. El tigre. Chao. 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 Yo creo que con esa formación... Uy, esa formación. Cada uno en su pick. Sí. No, chao. Ya. No hay quien marque. Esa formación es a chimba. Sí. Falcao. No, el tigre. Díaz. Gareca. Esa es la formación de Juanfer. Bueno. Por ningún lado soy yo, pero bueno, yo creo que es algo personal. ¿A quién tendrías ahí tres cambios? Hay que pensar en los cambios. Nosotros no tendríamos que hacer cambios. Un defensa, un volante y un delantero de cambios. Pero los tres cambios los ponemos. Pobre eso. Pues sí, estoy dando las posibles posibles. Bueno, a mí me gusta... Lo voy yo tanto. Me gusta Jackson Martínez ahí en ese momento. Jackson. Está... De los nuevos. ¡Ey! ¡Lo va a poner usted! ¡Lo va a poner usted, güey! Crítica, era viejo. No, acá va a estar armando. El empresario te quiere meter la mano al equipo, güeyón. ¿Cuál sería entonces? ¿Jackson Martínez en su pick? No, no, vamos a pelear. Déjémoslo así. No, no, es más... Dale, dale. Te la voy a molestando. No, maté el tiempo. No, Jackson, pongo a Jackson, pongo a Mateo Zuribe. Y pongo a... Luis Inisterra. Ahí está. Y si tuviera que meter uno de los del streamer. Pues sí, ya como... Solo uno como para llevarlo a quien... No, esa mierda. Mauricio Ramírez. Mauricio. Mauricio Araña Mancini. ¿Cómo así? No. ¿Vos decís que con este equipo puede llegar a...? No, pues... No puede llegar, pero... Para mí, güey... Para mí, de verdad, se les dio muy completa y con los que jugaba... O sea, con el respeto a todos, los colegas, todos... Tienen muchos méritos, pero para mí fueron los jugadores que... Es que para mí... Uy, ese equipo sí está bueno. Sí, está chingado. ¿Cuánto le da el Chad a ese equipo? A ver, a ver, a ver. Uy, ese equipo ganó... O lo menos ganó la Copa Más. Ah, DT. Uf. DT... Peckerman. 10, 10, 10, 10, 10. Peckerman. ¿Vos crees que es el mejor que ha tenido Colombia? Pues que yo he tenido la oportunidad de venir, sí. Bueno, la gente... Otra pregunta futbolera. ¿Por qué no invitas a Pipe Adairon a la fiesta? Pero eso... Si no, que subió, subió. Sí, subió. Hay preguntas, hay preguntas. Preguntas. ¿Cuál no es la persona? Sí, sí, sí. No, pero ustedes estaban en... No, pero igual la invitación no llegó. Sí, igual. No, ellos no iban a llegar. Porque estaban lejos. Sí, pero ustedes estaban... Sí, sí, yo me imagino. Y ni modo a llamar a Pipe, pues. Ah, sí. Sí, sí. Por ahí la señal. Ey, ¿sabes qué pasó en estos días en el avión? La azafata le dio los audífonos, lo miró y le dijo... ¡Mierda! Ella dijo eso, yo escuché eso. Sí, le arrancó uno y le dio uno. No, ya no he dicho eso. No, ya no he dicho eso, ¿no? Porque son nueve horas, pues. A los que han ido a Europa y todo eso. Este, bueno. Vamos con... Pregunta futbolera. Va. ¿Cuál ha sido el mejor gol que ha hecho Juanfer? Sí, el golao acá en la final en el Bernabéu. Uy, eso fue... No, pero no por importancia. Aparte fue un golazo. Pero... No, es que no creo que tenga discusión. No, está. Para mí es el mejor. O no, que él lo elija. No, elíjalo. Elíjalo, elíjalo. 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 ¿A el otro le pareció? No, no, no. Es que tiene un gol contra Racing que lo patió casi desde la casa. A mí me gustó en esos días uno que hizo... El de Olímpico. No, el libro. El libre por debajo. Ese fue en el... ¿Qué fue en el Mundial Sub-20? No, no. Pero o sea... Ah, no, el Sub-20 fue por arriba. O sea, pero la idea es que elíjalo. Si elíjalo él, es del Bernabéu. El del Bernabéu. Estamos contándonos... Sí, yo también. Ese es... Es más. Ah, ah, en play. Mira ese gol, mira ese gol, mira ese gol, mira ese gol. Ese es qué? Eh, pero eso... Ságate. Uy, no, qué pepazo es ese. Obviamente la tiraste. ¿Eso lo practicas en entrenamiento? Pues no va en entrenamiento, pero sale ahí en el que hicieron el campo y... Pero tiene que contar uno también con suerte, eso no se puede... Porque, por ejemplo, si usted lo intenta y, por ejemplo, hay una jugada que ya se va a acabar el partido, y usted se pone a chimbear con eso, de pronto le sale, de pronto no, y... Todo el tiempo es así, uno toma decisiones y... La arriesga. La asume. Arriesgue. Ahí, arriesgue ahí. Ey, Juan Fermín, pues, ya quitamos eso. Nos han dicho, pues, que a vos se gusta mucho lo de firmar y todo eso. Ustedes traje ahí, pues, unas cositas. Para... A ver, si se me hace el favor. No, eso no va. No, eso no va. Pero no, mi tío me dijo que esta... No, dígale, el tío... Esta es doña Elsie, que a muerte. El tío es piso. El tío es piso. Esto es a la 10. Sí, eso es mío. Uy, esa tiene que... De pronto está así. Sí, ahí dice Juan Fermín. Ahí está, la representación de Colombia. Tiene que ir a muerte. Esa es negro. Sí, es cierto. Entonces, no. No. Bueno. Se intentó, se inventó. Pero si queremos regalarle un baloncito a la gente. No, yo también trae unos regalos de la marca mía de la ropa. Ahí está. Pasémoslos, pasémoslos. O sea, eso no era para nosotros. No. No, yo es que tres regalos. Para todo el solucionado, uno y también para qué. Juan Fermín, ¿qué tienen que hacer para ganar? No, pónganlo en ustedes. Bueno, entonces, eh... Acá está. Ya, los que no sabían, Juan Fernando Quintero tiene su marca. Ah, yo no sabía. ¿Marca? Yo no sabía que tenía marca. No, usted sí sabe. No, eso es un grupizote, mira este. Juan Fermín, ¿puedo poner los bots? ¿Qué tienen que hacer? ¿Los ponemos a comentar qué video? ¿Qué los ponemos a hacer? Venga, pero es que acá dice, por favor. Ahí va a cambiar de sección. No, eso sí es para nosotros. Ah, eso sí es para nosotros. Ah, mira, se va de firme. Ah, sí está. Pero el de él está más grande, como él tiene más seguidores. Ay, yo siento... Es más... Ah, el bolsete sí de cita, estaba mal. Chao, mira, mira. Ey, Juanfer, pero no tenés uno 3XL. Esa que hulto no se puede guardar en esto. Ey, ya sabes, para que hagan a seguir la marca de Juanfer, se llama Quintero 10, papá. Ey, ahí está. Ahí le vamos a dejar el Instagram. Ey, ese conjunto es lo más chimba que hay. Muchas gracias. Exacto. Pero también espero que compren, no todo regaladito. Sí, yo comprado, comprado. Sí, sí, yo comprado. Ay, yo no compro. Sí, yo comprado. Yo tengo la idea de tener la firma. Bien. Incluso hiciste en estos días una colaboración, ¿no? Me los pongo y los modelo. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración como la Steri. Sí, hicimos una colaboración, una fusión ahí. Chimba. Muy bacano. ¿Eso es que es jeans, sí o qué? Sí, es un pantalón cargo. Tipo pescadorcito. Después de mi palato. Colaboración con Monastery. Ahí está. Ahí está. Gracias a Juanfer, nosotros sí le habíamos traído un regalo, pero... Sí, sino que... Nos quedó, pues, pero... Igual para que nos ayudes ahí a firmar los baloncitos. Regalarlos. Sí, claro. Regalos, me he hecho gusto. Dami, bro. ¿Y las camisas favoritas? No. O sea, el león. Las camisas. Ey, pero toda mi familia se... Ya sé por qué me dieron esta bolsa. Porque no tengo una media. Ya sabes. Todo a medias. No, son un desastre. Ey, qué... Ey, qué... Qué sueña, Juanfer? La suya. Hay otra. Hay otra. Hay otra. ¿Qué? Ah, ok. Eh... Juanfer, ¿ya ha pensado alguna vez en cuándo va a dejar de jugar fútbol? Yo creo que uno hace un análisis de todo y... Y yo sí creo que jugaría tres años, tres años más, cuatro años más y ahí sí ya tomaría el aire. Tres, cuatro años más. ¿Qué vas a hacer cuando termines, bueno? No sé todavía. Por ahora disfruto el hoy y... Y saco... Pero no has pensado... No has pensado así como que... Bueno, me voy a ir karate, me voy a descansar o a... Por ahora no. Tengo un proyecto que es el de mi hermano, ayudarlo, acompañarlo en el tema de la música y... Y yo, que ya lo tuvimos acá, dos veces. Claro, claro. Sí, el proyecto es ese y después del fútbol seguramente pues vas a estar con él. Ahí está. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, así no... yo la tengo que hacer. A ver. A ver, ve la posibilidad de retirarse del Medellín. Pues es que uno realmente nunca sabe, pero pues... Vamos a ver qué pasa en el hoy. La única realidad es que... Tengo que solucionar el tema con River, mirar qué va a pasar y bueno. Pero es retirarse, es por allá, cuando ya vaya a retirar. Cuatro años, cinco años. Uno tiene que... O yo pienso, mi forma de pensar es que el fútbol nos dio todo. Y uno debe retirarse con orgullo, estando bien. No esperar por ahí de que pasen los años y uno estar de un lado y no aportar lo mismo. Entonces, creo que tengo ese tipo de mentalidad y en eso me baso. Ok, ok. Estamos... Había una pregunta que Erick quería hacer, que eran... Pues no queremos rating ni nada. ¿Qué pasó con el árbitro de esos días? No, la gente se está preguntando eso. Sí, sí, no, la verdad que... Pues no es porque quedamos rating ni nada. ¿Cómo lo vas a empujar? ¿Qué pasó con el árbitro? No, es un momento de mucha tensión en un partido. Muchas emociones por ahí. Yo no me esperaba que el árbitro me hiciera así tampoco. Me rozó en la cara prácticamente y me dio un golpe acá. Cuando estás así tan caliente. Con esas pulsaciones altísimas, pasan esas cosas. Realmente nunca sido así. No me importó realmente nada en ese momento. Y son cosas que pasan. Son calenturas que pedí disculpas. Normalmente no hago ese tipo de actos. Pero bueno, eso pasa. Eso pasa cuando uno se ha prealterado. O la impaciencia en ese momento de querer empatar. Y no se daba. Y pasó eso con el árbitro. Juan Ferrer. Era el último partido de Gallardo en el Monumental. ¿Qué te dijo él? Nada. En el momento todos estábamos con mucha tensión. Ya después cuando uno piensa y ve la jugada con cabeza fría. Pero después viste al árbitro. No, realmente nunca hablé con él después. Pero bueno. No le escribo por Instagram. ¿Por qué? ¿Quién era el árbitro? No sé. Pero la buena panita. ¿Esa ha tenido su única roja, Juan? Sí, esa güey. No, yo solo. ¿Y la otra por qué fue? Para ver Bucaramanga con el Medellín. Me pegaron una patada. Es que sos suéltico para pelear. Sale la comuna 13. Porque ahí en la sangre. Qué caja. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué dicen? El indio, el indio. No. No, es que ellos son los que nos la enseñaron. ¿No lo conocen o no? El indio. Muy bien los que nos la enseñaron. Sí, bien. ¿No lo conociste? Sí, sí. No, y es que... Ah, ¿no lo conocen o no? Es que... Es que tú no sabes. Ellos trajeron ese chiste de su casa. Porque ustedes nada más le hicieron a mí. Y es una insignia acá en el programa Desconectados. Pero hoy... Pero hoy explíquenle a la gente que yo veo el... Bueno, les cuento. Pero Tijos... Una vez estábamos... Ah, bueno. Pero una vez estábamos en la casa de Juanfer parchando porque somos muy íntimos amigos. Nos criamos juntos. Una vez estábamos parchando en la casa de él. Sí, ven que los está firmando él. Y me la hicieron... Me la hicieron. Me dijeron que... Que el indio. Y yo, ¿cuál indio? Y yo, ah, bueno. El que te lleno el culo de flechas. Y yo, mierda. Entonces a la familia de Juanfer que no sé qué. Y que... Que no sé qué. Que... Y no, me batanearon. Entonces desde eso empezó como la insignia... Empezó como la insignia de que... De que el indio, entonces el que te llena el culo de flechas. Que todo eso. Y se intentó. De ahí, de ahí. Ey, pero con esa mujer mundial. Cuártela, cuártela. XL. Ah, calma, güey. Ey, me la pidió y aquí está. No, amigo. Es increíble. Ay, no, que chiva que Juanferi hubiera traído camiseta. Ey, pero trajiste camiseta. Ah, no, nos trajo Ropita. Porque las camisas de Riel no... No, no. Ey, yo tengo esto. Todos los días me levanto y la veo ahí. No, es que sí. El día está abriendo de pata acá. No, esa... Los que saben que yo subo historias allá en mi habitación, yo la tengo ahí en la habitación. Sí. Gracias, muchas gracias. No, usted, Juanferi... La verdad... La gente también te pedía mucho. Incluso esa era la fecha. La fecha más... De la más esperada. De la más esperada. Sí. Como... Porque, pues, no sabes que nosotros tenemos como una... Estamos haciendo una maratón. Una maratón. Entonces, estamos transmitiendo todos los días. Y en esos días, nosotros dijimos, vamos a meter a Juanfer a si no nos haya confirmado. Sí. No teníamos la fe. La verdad, en un momento pensamos que... Lo que vos dijiste ahorita... Nunca pensé un... No había plan B. No había plan B. Entonces, dijimos... Hoy, como a las 6 de la tarde, dijeron, Juanferi no ha confirmado. ¿Qué hacemos? Plan B. Yo dije, no hay plan B. Cerrar desconectados. Se acaba Twitch. Bueno... De hecho, el jueves tenemos un evento muy importante que está... Solado. El live show. Vamos a estar haciendo desconectados desde un bar en el Lleras. Ya venían todas las entradas. Cordialmente invitados. Si necesitas palquito. Necesitas palco, me avisa. Y ahí para que vaya con los muchachos. Muchas gracias, amigo. Ya te consentiré un día en la disco, que todo te llegue. No, yo lo voy a consentir a usted. No, pero pues, me refiero a que te compre todo eso. Ey, pero yo quería que invitáramos a... Es que él viene ya. ¿Ya viene? Ey, bueno, vamos a invitar a TGO, que es el hermano de Juan... Ey, vení, Tigi. Vení, 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 vení. No hagamos pro show. Vení, 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 vení. Ahí está. Vení, 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 vení. Porque tenemos muchas dudas con vos, brother. Sí. Ahí está. Porque una vez le hicimos una entrevista a TG, pero vamos, solo a Iron y yo. Cabeza está con... Sí, acá estamos con TGO. Ey, el aplauso ahí. Aplaudir, no, no. Bueno, Tigi es el hermano de Juanfer. Bueno, no se parecen, pero son hermanos. Son hermanos, Tigi. Son hermanos, sí, son hermanos. Está chacado. No, pero... La sangre. La sangre, la sangre. Sí, pero que ahí no se parecen. La sangre, bueno, en fin. Que ahí no se parecen, ¿no? Ey, no, pero yo sí tengo la duda más grande y fue, ¿cómo Juanfer tomó de que no siguiera los pasos de futbolista a ser cantante? No, yo lo tomé bien porque es el sueño de él y yo creo que cuando uno tiene un sueño y tiene ese foco, lo mínimo que uno espera es apoyo. Y nosotros lo que hicimos fue apoyarlo en lo que él quería. Pero... Y bueno, hoy en día es una realidad y me siento muy orgulloso porque si acá él sabe, todos los días se lo digo. Lo vamos a apoyar siempre a donde estemos y que estamos muy, muy contentos con lo que está haciendo. Sí, fue como un momento emotivo. No, pero es eso. Pero, Juanfer, hubieras querido... No, es que me lo escuché bien. Ay, lo odio. Juanfer, pero hubieras querido que fuera futbolista. Porque Pidi la mueve. Pidi la mueve. La verdad es que sí, pero yo creo que tomó una buena carrera. Siempre, nosotros como familia le exigimos de que siempre debe dar ejemplo. No solo en su rol, sino afuera también, porque eso fue lo que nosotros nos criaron, nos enseñaron. Y pues bueno, hoy en día ya es mayor de edad, hace sus cosas. Sabe que tiene gente que lo está siguiendo y ya sabe cómo manejar. Pero, Pidi, ¿qué se siente? Eso lo preguntábamos. ¿Qué días a Miguel Bueno, el hermano de Pipe Bueno? Y nos decíamos, ¿qué se siente tener un hermano que dejó la vara tan alta en la familia? Pidi, a ti que te tocó con Juanfer, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es la responsabilidad? No, yo digo que no es responsabilidad. Yo me vivo todos los momentos de mi hermano, o sea... ¿Pero hay presión? No, presión de que es mi hermano, yo soy feliz de lo que logra. O sea, siempre, siempre le doy gracias a Dios por los logros de él. Entonces, vivo los momentos con él y no hay presión, porque somos familia. Mi hermano mayor es como un papá para mí. El que me crió es el que me mantiene siempre así. ¿Y te asís a muchos? Claro. ¿Sí? ¿Es jodido? Claro. ¿Es jodido? Entonces, no, no, presión, no. Tiji, pero por ejemplo, lo que hablábamos ahorita antes de empezar la entrevista, y era que cuando vos llegaste a... Porque jugaste en Argentina, que cuando... Ese momento en que la gente se entera de que eres el hermano de Juanfer. No, ¿qué? ¿Cómo que se entera? Papi, yo llego diciendo que soy hermano de Juanfer. No, pero vos porque sos una grupista también. Yo llego con una camisa acá, diciendo que soy hermano de Juanfer, weón. Usted llegó callado, no es una... Sí, a mí, a mí desde pequeño me enseñaron que lo que, lo que vale, y uno lo respeta en el porco, como es uno, por otras personas. No, muy buen argumento, papá. Yo soy muy guillaria. Claro. Yo, pero en algún momento no, no hiciste esa. Como, hey, ¿sabes quién soy yo? Y más... El hermano de Juanfer. No, porque por ejemplo, yo digo que por ejemplo, si yo hubiera tenido un hermano... O una mamá, o un papá... Yo hubiera abusado, más que en algún momento eso. Siquiera un primo, pero él no tenía nada. Para algo, ¿no? Y más. No, independientemente, para lo que sea, pero yo lo hubiera... Es que el Chapadorcito, por ejemplo, en las discotecas en España, se la pasaba mostrando el protector de pantalla. Ah, soy futbolista. Así. A la gente le digo. Yo lo mostraba, yo lo mostré. Es que a usted fue en la selección. Yo, ah, sí, en la Sub-20. En la Sub-20 y me creían. Entonces, ¿cómo hace uno, Tiji, para no chapearse, pues, con el hermano? No, pues, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Es como te digo. Y más en Argentina, que la gente es muy, por decirlo así, muy tiradora. Entonces, me tocó... También te dieron duro. Y cuando se dieron cuenta que era hermano de él aún más, me tocó pararme duro. ¿Y cómo se dan cuenta ellos de que eras hermano de él? O la noticia. Yo estaba comiendo y salí en la noticia, es que el hermano de Juan fue... ¿Y estaban todos así como en el mismo mismo? Todos, 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 en mesita así. ¿Estaba en la pensión? Ajá. Y al otro día, papi, patadas. No, si usted viera. Pero ahí solo... Ahí es lo que yo digo. Me gané el respeto y la gente me empezó a querer por mi... Por como soy yo. Ok, pero, o sea, están comiendo todos. Ta, ta, ta. Sale la pantalla. Como cuando estaba usted en el internado. La pensión es algo muy... Todos comían juntos. En el orfanato. Sí, 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 sí. Todos comían juntos en la bandeja. Y empiezas a escuchar como... Y sales en la pantalla. El hermano de Juan, pero está probando en Argentina. ¿Y cómo saliste en la pantalla? ¡Ah! 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 Ey, bueno, pero ya para ir finalizando. Sabemos que TGO, pues, es artista. Está incursionando en la música. Sí. Duro, chimba. A Juan le gusta la música que hace. Sí, claro. Algunas veces le ha dicho, hey, no, hasta rima. Siempre. ¿Sí? Sí, muy crítico. Sí. Pero bien, siempre para... Pero entonces, pero entonces te sentaste a mí con él a componer, a... No, realmente nunca he tenido la oportunidad de... ¿De estar en un estudio o no? No, porque creo que es un momento de él. Es un momento... Que él tiene que sacar su inspiración. Eso se respeta. Es como cuando yo siento en el campo. Y, pues, bueno, yo creo que... El trabajo que va haciendo, como va... Me siento realmente muy contento, muy orgulloso. Y, pues, bueno, esperemos de que el futuro Dios permita que sea mucho más grande. ¿Y cómo te parece la última canción que sacó, pues? Bueno, en su ética siempre que le dije que ha sido de mis preferidas. Y, bueno, yo disfruto realmente todo tipo de música. Soy melómano. Y, bueno, que mi hermano haga música, para mí, es un orgullo. Vamos a regalarle algo a la gente, pues. Sí. Vayan a comentar. A los que van a comentar el video a YouTube. Claro, claro. Vamos a regalarle algo. Tienen que estar ahí. Ahí vamos a estar dando el link para que vayan y comenten. Y les vamos a dar algo. ¿El Instagram o el YouTube? O el YouTube. ¿Qué es mejor, Pato? YouTube, yo creo que YouTube. Andemos un flujo para YouTube. YouTube, YouTube. Lo que pasa es que YouTube nos van a ver el video de YouTube. Vamos a regalar un día entero con Juanfer. No. No. Sí, sí, sí. Vamos a regalar, Juan. Al comentario más creativo. Nosotros siempre le damos al comentario más creativo en el video. Para ir, para poner a la gente a comentar con... La camiseta de arriba. ¡Ay, no! Yo puedo partir de arriba también a la gente. ¡Ey! Vayan y comenten rápido que los doy videos en YouTube. Oiga, oiga, oiga. La camiseta de arriba. O sea, espere. Esto es que reacciones, reacciones. No estoy a reaccionar. Vamos a... Vamos a... Sí, no estoy a reaccionar. Me la agradezco, pero vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Y ahí está el link para que vayan y participen. Para que vayan y participen. Y comenten el video. Oye, Juanfer, vos ya sabes el flow de... El comentario más creativo. Son bien leves un feed. Así que vos digas, no, saca el feed. Y rompe. No, yo se lo veo con Ryan. Por ahí estamos en eso. Ah, bueno. Sí, cositas. Ah, exclusividad que nos tiró por acá con el hombre. O sea, el título de suegueo va a ser... Ahí comprometimos a Ryan, pero Ryan va a fuego. Pero si dice que Ryan ya vino a desconectado, ¿no? Sí, vino una vez. Y un beso por ahí. Sí, no, no. Nadie vio a eso. ¿Qué daría, Juanfer, por un beso de YouTube? No. No, ya. Gracias, señor. O sea, eso es marica, usted. Paso, paso. Es que el mundo... Ay, ¿cómo nos rea así? Ay, no nos rea. Uy, qué chismas, pero... Se dejó crecer el pelo. Sí, él era Calvito, ¿no? Sí, era Calvito. Rico el monumental. Marica. Uy, chismas. Ya, listo. Y yo ya la estoy sonando en mi discoteca acá en Provenza. Pero si yo no tenés discoteca, no soy el socio del 1%. No. ¿Qué? ¿Usted cuánto tiene? ¿Ah? ¿Cuánto tiene usted? Una habitación a Ian Bello. No, usted no tiene el 1% en Chromatic. Va a sonar la canción. Bueno, ey, ya saben, tienen que ir a comentar a YouTube. El comentario más creativo. Una cena con Quintero. Y una camisa del River. Un junte con Chloe y Ryan, me están diciendo. Con Chloe yo soy amigo desde hace mucho tiempo. Cuando yo jugaba fútbol, nosotros... Hemos jugado fútbol con ustedes también, ¿no? Sí. Y vos, por ejemplo, ¿con quién te ves en un fin? El soñado, el soñado. ¿El soñado? Ay. Ay. Creo que con un malo, mam. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con Juan Luis. Hace poco... Hace poco... Hace poco... Lo volví a ver. Y como que... No quería empezar. No. No, porque, por ejemplo... En la música yo digo que tiene que haber feeling. En el 2013, él apenas estaba empezando. Y ahora lo vi... En este momento y... No, ya es... Juan, pero ¿hace cuánto conoces a Maluma? Hace rato, ¿no? Hace años, hace años jugábamos... Las divisiones inferiores... Disculpa, va, de verdad... No sé si era bueno. Bueno, es el... No he visto jugar hoy en día y... Sí. Si no, ¿qué ves tan mal? No, no, no. Así muy parecido... Un poquito más que vos. Sí, bueno, un poquito más que yo. Pero entonces hace años... ¿Qué vos? No, es que yo soy talento. Sí. Talento. Talento. Ahí está el link para que vayan y... Comenten, tienen que comentar el comentario. Y ya saben, la camisa del River, Juanfer me la da a mí, yo se las entrego. No. Vamos a mandar directamente. No, yo se las quiero entregadas personalmente. No, vamos a mandar directamente. No, yo las voy a entregar. Oigan, y... Camisa de pierde. Y también Balón se van a ganar los que vayan a comentar el último post de Toho. Ya saben, para que ganen el Balón autografiado. ¡Chimba invitados! ¡Ah, este es cariño! Una legend. Tenemos presupuesto, papá. Mira, dice que... Que... Que Eri... Eh... Dice que a Pantoja, Eri. ¿Pantoja? Eh. Que un saludo a Pantoja. Bueno, saluditos en especial ahí para Pantoja, directamente de Desconectados. ¿Sabes quién es Pantoja o no? ¿Quién es Pantoja? Porque te lleno el culo de hojas. ¡No, Pantoja! Ahorita les dije, ahorita les dije, antes de que empiezan, tienen que invitar a Barrabás. ¿A quién es ese? Y a usted. Es que no. Espérate porque esa va a ser la nueva, la que van a empezar a usar. No, pero no la puedes hacer igual. No. Y Elkin y Elkin. Sí. Ay, Angulo. No. No, pero esa mierda va a ser estúpido. Bueno, estamos esperando pues que vayan y comenten en el video de YouTube. Ahí le están dejando el link para la camisa del River. River. No, pero yo sí va a participar por la camisa. Ah, no. Y hágale, ¿no? Y se la va a ganar, obvio. O ligado. Se la va a ganar, obvio, para que no digan que eso ha arreglado. Juanver, ya como para ir finalizando, ¿cuál ha sido la mejor entrevista que te han hecho en stream? No, es que por stream nunca he hecho. Ah, bueno. Entonces somos la mejor. Mi señor, ahí está. Ahí está. ¿Y dices que el Kun? No, el Kun no. El Kun es una bestiaza. ¿Vos te vas a llevar con el Kun? Pues nunca lo he conocido. ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál vas a hacer, pero me acuerdo. ¿Cuál vas a hacer a vos? Contacto más famoso de Whatsapp. Uy, Whatsapp. Uy, sí. ¿Y cuánto costó este reloj? No. ¿Y por qué luego regalarías eso? No, yo no sabía. No. No, es que... Sí. Contacto, contacto. Contacto más famoso. Mira que nosotros siempre nos chapeamos con vos. Sí, siempre. Ay, contacto más famoso. Te da la Juanfer, vos. No los tenés. Pero, claro que dice Juanfer, pues no sale ni tu foto de perfil, Ah, pero lo tengo. Que yo le respondo a los estados. Que no me responda a otra cosa. Pero ahí está. No, no sea falso. No, no, Juanfer, si le contesto a uno. Es que la buena. Mera energía. ¿Cuál es el contacto más famoso que sea? No, no, no. Ah, pero si no. Pero normal. Pero, bueno, uno. Uno de los famosos. No, no, no. Pues puedes decir que... Bueno, no les lo dieron las cosas. Eso es privado. Puedes decir, por ejemplo... Hay que chapear. Puedes decir, por ejemplo, Maluma. No, pues es que no lo veo famoso. Es mi hermano. Ah, ok. No lo veo famoso. No lo veo famoso. Ah, le está bajando. Pues el Dairon. Le está bajando caña a Maluma. O sea, puedes tener un futbolista muy famoso. No le estoy dando la caña. No lo veo la gente, por la favor. Escucha eso, lesbianita. Entonces, futbolista más famoso que el fútbol te da la oportunidad de conocer. Que tú dices, uy, lo saludé, y tal, y pin. Bueno, si es así, yo, o sea, es mi hermano, que es pop, va, es mi hermano. Este es mi... Hace mucho tiempo, siempre estoy en contacto con él, nos juntamos mucho en vacaciones. Y, pues bueno, es como que una persona que respeto mucho, quiero mucho. Y, bueno, el negro sabe que es mi hermano. Hermanito, ese habla más español que... ¿Él habla mucho español, sí o qué? Sí, pronuncia mejor la derecha. No, pero es verdad, es verdad. El hermano habla más español que... O sea, como cinco o seis idiomas. Sí. Bueno, el hermano es fuerte. ¿Verdad? ¿Dónde está abogando ya él? Sí, pero ¿cuántos mundiales tiene? No sé. No, ganó mundial. No, se perdió, ese mundial se lo perdió. Pero ganó mundial. Pero sí es el actual campeón. ¡Ey, bueno! Campeón del mundial. Argentina. Argentina. Para mí, para mí. Campeón del mundial. Argentina. Campeón del mundial. Hungría, ahí está. No, pero... No, yo digo que Francia. No, Argentina. Yo tengo una polla ahí, entonces tienes que ganar Argentina. ¿Cuántas pollas de Ine? No, es de Ine. No, pero Francia... Sí, no, no, yo voy por Argentina también. Ey, decirle al pato que entres, ya hace rato he estado hablando. ¡Pato, metele! No, es que las veces pueden interactuar. Sí, sí, sí. ¿Y también saben dónde van a poder interactuar? En nuestro live show de Desconectados. ¿Quedan 10 boleticas? Habían 15. ¿Quedan 10? Yo creo que hay más en este acá. No, yo no, yo no la mierda. ¿Y qué? No, mani. Ya, soldados, prefecha. La subimos que ponen aquí. ¡Más siempre confirma, ¿sonados? Ey, mandemos el link de WhatsApp donde pueden comprar las boletas. No, Juanjo, uno no sabe cuándo está hablando. Él está llenando uno en los casos. Me lo juro. ¿Quién es que bien, bien? Sí, pero bien. Lo estoy felicitando, amigo. No. Me lo juro que no. Tengo una rosa, sarcasmo. No soy hipócrita. No, no, no. No, no, no. Ey, es el manager suyo. No, no, no. Bien, lo ponemos. Es que nos va a ir muy bien el jueves. Y el peinero, como nos va ya el jueves, vamos a hacer ahorita, en enero. Gira Nacional, en Colombia. Vamos a ir. Si Dios quiere, Pereira, Cali, Pereira. Vamos a Bogotá, Pereira. Vamos. Bucaramanga, Pereira. Medellín y Pereira. Así va el recorrido. Porque tiene un culo allá. ¡Sí! Ey, ese maíz no da todo suerte, güevón. Pero yo hay mucho gusto. Ya ni trabajo. ¿Qué? Esto ya están comentando en el video. Ya están comentando. Vamos a esconder el ganador. Y le dijimos que Juanfer elija el ganador y listo. Eso es todo. Vamos a poner. Ey, bro. Te salí perdón suerte con mi cabeza. Tiene momento de sacer el arco. Ey, ey. Ya hay molde. No, no, no. No, ya pa' qué. Vamos a ver. Exótica. Nuevo tema de TGO. A ver, dale, 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 dale. ¿Es 1.200 comentarios? No, es muy poquitos. Juan Fernando Quintero. Bueno, allá 1.300, 1.500 o qué? Un palo como este merece internacional disfrutar tu proceso. Recuerda, eres lo que escuchas. Ahí está, brother. Pip, ¿y usted no? Usted no. Un cafecito pa' de pocillo. Es que un cafecito pa' de pocillo. No. Uno rompe en las canchas y otro en la música. Da ir a un papacito. Gracias. Ahí dice. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Ese está bueno. Vamos a leer un comentario al azar. Eso para la 1.500, man. No, pero venga. O lo hacemos aquí o ponemos a la gente a comentar y elegimos el comentario en una historia. Mejor, para que comenten más. Para que le dé tiempo de comentar varias veces, pues. De una. ¿Igual ustedes han quedado desconectados? No, yo creo que mañana en el stream podemos dar el ganador. Y ya le decimos a Juanfer, hey, Juanfer, fue de ahí, no está, mándale la camisa y listo. Para que comenten más. O pongamos una meta, o pongamos una meta. La camiseta estalla ese, ahí no entra, pa'. Es que yo no me la voy a poner. O ponerla ahí. Si era el ganador. Pero usted no tiene casa. No, mentiras que no, vamos a dar la camiseta. ¿Dónde la va a poner? ¿Dónde la va a poner? Ahí en la habitación, sí. Pero le toca salir sucede. Sí, le toca sacar la cama. Le toca sacar la cama, güey. Ya empiezas toda chiquita. Qué bono re casa. Un día quería comprarse una nevera. Es que yo sufro de calor en la noche. No, no tiene idea. Ah, ok. Ah, ok. Ah, y entonces cuando usted lo de... Sí. Ahí está. Bueno, eso ha sido borracho ya. Ha sido todo... Ey, mañana qué tenemos? Mañana tenemos un torneo de FIFA. Ay. En el stream. Con invitados. Sí, Juanfer, va Juanfer, va a pasar. Yo ya tengo el mío. Juanfer, usted se apagó los dos días. Sí. Ey, yo ya tengo el mío. Y es un man que está pegado. De una vez lo voy a decir. Ah, qué chulo. Porque es que ya vino Juanfer, ya no podemos bajarle, papi. Listo, ahí está. Juanfer, mío le pague. Recuerden, señores, también comentar el video de TGO. Y en Tojo Technology, gracias por el patrocinio del día de hoy. Dios los bendiga. ¿Cuántos comentarios quedaron en YouTube? Nos queremos. ¿No es que estamos a la meta? Mauro. No sé cuántos hayan. A ver, miremos. Porque el tren. Para que se ganen el valor. Independiente con el Rai, Mauro. Para que se ganen el valor es muy fácil. Vayan y comenten el último post. En Tojo Technology. Y listo. Van a estar participando. Y nos avisan si vosotros. Sí, hay una sección final. Hay una sección final, muchachos, acuérdense. Ah, sí. Quintero Dona Desconectado. Sí. Ah, sí. Quintero qué? ¿Qué? La Fundación Quintero Dona Desconectado. Es que o sea, todos los invitados que traen, como que... Hacen la oración. Para que esto cada vez mejore. Ey, el último. Dona un computador. Para que compramos esas luces. Mira vos, ¿qué? Dona un computador. Pues no lo estoy diciendo de buena. Con una cámara. Con una cámara. Con una cámara. Con una cámara. Te dejaron la vara altica. Y eso que Chicho gana menos. Uh, mucho, mucho menos. Aún siendo los mejores pagos. Mucho menos. Mucho menos. Pues yo sé que Juan Fernández va a defraudar. ¿Qué es el reloj? Como para ponerlo ahí atrás. No, para ponerlo. Comprar, venta de una. ¿Cuánto cuesta tu auto? ¿Esto? ¿Es el reino? No, eso siempre es esa rita. Eso es una marca que compré en China. Y uno dijo, bueno, fácil. ¿Y en prendas? No, en prendas no. Sí. No, 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 no. No me lo regaló mi mamá. Tienen candelillado con algo eso. Tienen candelillado con algo. Ey, doña, él sí que te ha dado a vos. Me dio a una hija. Imaginen lo que le regaló la mamá con lo que él le da a la mamá. Uy. Ey, pero ustedes de re... Ay, verdad, una pregunta. Ya para finalizar. Entre ustedes los... No, no, no. No, 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 no. Vamos a preguntarnos a doña Lina. Claro que es miedo, doña Lina. Claro que es miedo, doña Lina. Oiga, ustedes entre amigos, re topes, famosos, Maluma. ¿Ustedes qué regalos se dan, güey? Nada. No, no. ¿Cuál es el regalo que más la regaló? No, la verdad es que esta cadena me la regaló él. ¿Maluma? Sí. Ay, qué frío, qué frío, qué frío. Chao. Vamos para te cansar. Esta hace como 6, 7 años que me la regaló. Y hasta hoy no me la he quitado. No. Marica. Y hace muchos años también. No, ¿qué le dije? Te vi un mozo el año pasado. Sí. No. Bueno, hablando de eso, él me la regaló. Esta no me la puedo quitar. ¿Cierto, Rayal? O sea, siempre la tenés. Siempre. Muerte. ¿Y vos qué has dado? ¿Algún regalo? Sí, también. Hace muchos años también. Una cadena. Decimos eso, sí. Ay, aprenda. ¿Qué? El año pasado te dio un buzo y no me dio nada. Y usted no me dio nada. Ah, verdad. Ey, hay una sección que se llama. Juan, perdón. Mis famos. No, se llama, ¿cómo es? Bueno, un grupo de apartamenteros que tenemos. Ricardo Jorge, ¿sí? Que se llama el entrevistado Pregunta. Ah, ok. Entonces tienes derecho a hacernos una pregunta a cualquiera, pues a los tres. Y hasta TGO si le quieres hacer una pregunta. Y a TGO, más a los cuatro. Tienes derecho. Y nosotros estamos en la obligación de contestarte con la verdad. Y nada más que la verdad. Ey, vayan comentando en el video de TGO, ya saben. Y en el post de TGO. Pero yo lo llamo a despedir hace cuánto, pues. Ah, sí. Pero es que esa está para despedir ya. Ah, ok. Ay, ya le están haciendo la comida. Sí. No, es que, ¿sabes qué? Es que yo quiero que lleguen a los dos mil comentarios a ver si entregamos de una de la camisa. No, pues mejor que la entregamos mañana. Pero puede que llegue. Bueno, sí, va. Puede que llegue. Puede que llegue. A ver, ¿qué producto yo a este parcero? No, parcero no. No. No, por qué me están mirando. ¿Cuál fue la mejor experiencia que tuviste ahorita jugando con la selección? Uy, la mejor experiencia. Salir del hotel y montarme al bus. Había tanta gente con bandera. O sea, yo era como ser una leyenda en FIFA. O sea, nosotros nos bajábamos con Tula, del hotel al bus. Y era la gente afuera, hincha del Nacional del Medellín con banderas de Colombia. Para mí eso fue lo más chimba, lo más bonito. Sí, fue. Sí, eso es lo que pasa. ¿Qué parados? ¿Para mí? El momento. No, para mí, pues, vos sabes que a mí no me violó el pulpo. No, entonces fue vivir un sueño, toda la experiencia fue un sueño. Estar en la cancha y que la gente le gritara cosas positivas a uno. No, negativas, porque cuando jugamos contra España, así fue más la gente que suben contra. O sea, vivir la experiencia de verdad de decir, uy, marica, eso era jugar fútbol. Porque digamos que uno no llegó a ese nivel. Y uno fue totalmente muy chingido. Y muy difícil. Y ahí uno aprendía, lo que hablábamos al principio, a valorar el trabajo huevón de los futbolistas. No, yo cuando fui allá a España, yo dije, no, yo toqué seguir creando contenido, hacer más videos. Menos mal no seguí perdiendo tiempo y plata a mis papás allá en la escuela de fútbol porque no fue con nada. Pero la verdad, qué chimba la experiencia huevón de realmente es que fuimos futbolistas profesionales. Dos días. Dos días, tres días. Era increíble leer los comentarios de la gente. Lo que te dije, yo pensaba que me iban a tirar. Y la gente al contrario, eh, jugaste muy bien, estás demasiado bueno. Llega, por favor. La gente es falsita. No, no porque la gente lo apoya. Porque sabía que uno no tenía más y uno dio todo lo que tenía. Claro, eso está bien. Ya te dije. No, y, bueno, no, es que. No, pero preguntarle algo que vos nunca le habrás gustado. Alvar. Que tengas una dudita. No, es que ya. No, algo es tanto que es como que. No sé. No, hermano. No. No, porque uno siempre tiene una duda. Sí. Te voy a hacer una pregunta con toalla en serie. Uy, de puta. Fue regaño, hermano. ¿Qué pasa con Brian? ¿Qué pasa con ese? ¿Están saliendo? Brian es Pato. Digamos que Brian. ¿Quién es Brian? ¿Están saliendo? ¿La gente sabe quién es Brian? Sí, Pato. Pato, Pato. Vení, Pato. Vení, Pato. Vení, Pato. No hagamos rojo. ¿Estás después? Vení. Pa' terminarla, pa' terminarla, pa' terminarla. La roya, la roya, la roya. Pa' terminarla. Cara, cara. Ay, gordo. A ver. Que es la mierda. Pero tirarle sincero y serio. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? De el cagón. Ay. ¿Se cagó? ¿Qué pasa con eso que no sabe rapear? Ah, no. Una rata. Uy. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué estás? ¿Qué pasó? Ay, Pato. Ay, Pato. Ay, pero nunca había visto algo así. Ay, Pato. ¿Ten ti me hace con 70 mil personas? ¿Qué va a pasar así? ¿Cuántas? 70 mil. Sí. Ay, pero Pato, nunca te había visto así tan nervioso. Tú y yo decimos. No, no, no. ¿Qué sabe? Que es una rata, pero ¿por qué? Es, es, bueno, en contexto nosotros, es el primo de nosotros. Yo crecí con él. Bueno, yo no crecí mucho tampoco. No, yo tampoco. Pero en edad sí. Es donde están también varios primos de nosotros. Todos crecimos juntos. Hace parte del equipo de trabajo de Mateo. Tiene que darle un poquito más. Y también decimos, realmente es un léxico de nosotros, un dialecto de rata. Es como, no sé, es algo en medio del nombre, es algo muy positivo, que es una rata y que no hemos vivido tantas cosas que... Ah, se pasa que están estirando. Están, 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 son, ¡ay, no! Eso es una rata. No, no. Yo creo que se dice chanda. O sea, sí, pero... Pero, por ejemplo, lo que yo he notado siempre cuando yo parcho, porque yo parcho mucho con vosotros, Es que son muy unidos, son muy familiares, weón. Y se quieren, de verdad. Por ejemplo, yo veo que, por ejemplo, Guajalo, todos esos, la mole, son re firmes con Tigi, con voz a muerte. Entonces eso es chimba. Y eso es también crear como una familia, weón. Lo que no he podido con estos dos. Pero eso es chimba. No, 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 no. ¿Listo? Ahí está. Bueno, señores. Hay la botico ahí. Muchas gracias. Que tomen la botón ahí todos los de... Ahí está. Uy, sí, weón. Primero para desconectados, ahí. Sale que ahí no se acomode. Para que se vea el quiterito. Ahí lo cuando quiera. Ah, pero eso quedó. Ahí fue. Listo. Y ahora sí al sí. Hey, ustedes. La buena. Dios los bendiga. Gracias a Juanfer. Yo los bendiga. Muchísimas gracias. A ustedes no olviden participar por la camiseta de Juanfer. Listo en el último... Y a Tojo también, mío, el espacio. Ya saben que pueden... Va, 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 va. Así que, bueno, nada. Pato, Tigi, muchísimas gracias. Eh, Juanfer. Dios los bendiga. Y muchachos, muchas gracias. Nos vemos mañana que tenemos el torneo de FIFA más esperado de Twitch Colombia. Y el jueves, ¿qué tenemos? El live show. Ya. Cuántas boletas quedan. Una, ocho quedan. Ahora diez. Dejó. ¡Suscríbete!